Música Bueno pues hoy vamos a visitar el parque de los aviadores Un centro comercial nuevo aquí en Maracay Está a medio terminar O mejor dicho diríamos que yo creo que tiene como un 20% nada más Listo Pero créanme Para el agua esto es un gran avance Tener un centro comercial así con grandes tiendas Porque no lo tenemos Entonces bueno si quieren ver Si quieren ver que hice Que hay adentro, como va la construcción Pues sigan mirando Hay un cine y hay una fera de comida Eso si está listo Entonces bueno pues sigan mirando Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!